La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, presenta el programa Hablando con la Verdad. Cuando miro en el cielo, las estrellas que brillan, son tus ojos que veo, aquí están, porque eres tan grande. Creo que eres un ángel, y hasta el cielo se alegra, porque aquí estás. Cuando miro tu rostro, se refleja el cielo, y cuando abres tus labios, son palabras de un sabio. Cuando miro tus ojos, son estrellas que brillan, son palabras de un sabio. Muy buenos días a todos nuestros fieles oyentes que nos sintonizan a través del 93.6 FM Melodía Estéreo. Deseamos en esta hermosa mañana a todos nuestros hermanos también que nos sintonizan que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo gobierne en sus corazones. Estamos a domingo 28 de febrero del 2016. Para nosotros es un placer presentar el programa Hablando con la Verdad en esta hermosa mañana de domingo. Y como siempre es usted nuestro especial invitado para que nos sintonice y nos escuche durante esta hora de programación en la cual vamos a tratar un tema muy interesante para todos ustedes, nuestros fieles oyentes. Y hasta el cielo se alegrán. Me complazco en presentar a nuestros panelistas de esta hermosa mañana de domingo, quienes tenemos el placer de que también nos acompañen. Nuestra hermana Damaris, muy buenos días. Nuestra hermana Damaris Amaya. Buenos días, hermano. Así, a todas las personas que esta mañana nos escuchan, cada día que vamos a regalarnos por Dios. Y a todos los hermanos de la Iglesia de Coluna de Valorarte de la Verdad, la Luz del Mundo, Dios los bendiga. También nuestra hermana Fernanda, muy buenos días, hermana Fernanda. Buenos días, hermano. Primeramente, pues, Dios le pague por la invitación que una vez más nos hace usted para participar de este programa. Saludamos a todas las personas que en esta mañana, pues, tomen un ratito de su tiempo para escucharnos y que la paz de Dios sea con mis hermanos. También tenemos a nuestra hermana Angélica en esta mañana, Angélica Gaviria, muy buenos días. Buenos días, hermano. Dios les pague por su invitación, esperando que en esta mañana podamos ser de ayuda en este momento en el tema que vamos a tomar. Dios los bendiga. También, pues, en esta mañana tenemos aquí a nuestra hermana Noa Díaz. Muy buenos días, hermana Noa. Muy buenos días, para nosotros es un verdadero placer estar nuevamente en este lugar compartiendo con cada uno de ustedes un hermoso tema en el cual vamos a desarrollar con nuestras hermanas el día de ahora. Dios les pague. Bueno, ya están presentadas nuestras hermanas de la Iglesia a la Luz del Mundo, quienes van a desarrollar en esta hermosa mañana el tema del cuidado de los padres a los hijos. Así que le invitamos, recuerde que puede contactarnos en el número habitual de cabina, que es el 928-96-1152, y también puede mandarnos sus mensajes al 618-783-574. Si navegas por las redes sociales, búscanos en Facebook como Iglesia a la Luz del Mundo en Lanzarote. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breve estamos con ustedes para comenzar con nuestro espacio de Hablando con la Verdad. En breve regresamos. Luminosa ciudad, será pronto el lugar, nos esperan allá, horas ya de partir, aprendamos aquí a amar y perdón. Una hermosa ciudad, nos esperan allá, horas ya de partir, aprendamos aquí a la Luz del Mundo en 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 Luz del Mundo. La verás, viendo con la Verdad, llegaremos, es verdad, con quien nos salvo, un lugar en la ciudad nos espera. Y en el cielo cantaré, santo, 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 y lloraré al llenar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No puedo imaginar lo que me espera ya. La belleza, la belleza sin par, que el Juan prepara. Por la fe, 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 los que esperan allá. Y los cielos, y los cielos, ven el sol,ու y dolor en el cielo. Y en el cielo cantaré, santo, santo, y lloraré al llegar, gloria a Dios. Y allí viene la luz del hogar, Jesucristo es la luz, gloria a Él. Cantaré, santo, santo, y lloraré al llegar, gloria a Dios. Y allí viene la luz del hogar, Jesucristo es la luz de la ciudad santo. Jesucristo es la luz, Jesucristo es la luz. Jesucristo es la luz. de esta ciudad. Cuando miro en el cielo Las estrellas que brillan Pues comenzaremos en esta hermosa mañana con nuestro tema que tenemos para desarrollar con la ayuda santa del Señor. Decíamos antes de la pausa, habiendo presentado a nuestras panelistas de esta hermosa mañana, vamos a hablar acerca del cuidado de los padres a los hijos. Un tema muy interesante y muy edificante para todos aquellos que Dios les ha concedido la bendición de tener hijos, ya que decía en una ocasión una persona, un famoso, una frase célebre, ¿verdad? Si el arquitecto de la vida te concede un hijo, dale gracias, pero tiembla ante el depósito que ha puesto en tus manos. Qué importante es cuidar de nuestros hijos. Hermana Fernanda, ¿y qué podemos para comenzar nuestra plática en esta mañana acerca de este tema tan importante para los padres? Así es, hermano. Pues la verdad son muchos puntos a tratar porque, como usted mismo lo decía, pues es una responsabilidad muy grande la que ha puesto Dios en nuestras manos. Dice que los hijos también son talentos de los cuales nosotros también debemos rendirle cuentas a nuestro Dios. Pero uno de los puntos que trataremos en esta mañana es de qué peligros debemos cuidar a nuestros hijos. Y uno de ellos es de lo que nosotros mismos como padres a veces les damos o hacemos por ellos. Porque pues se ve en la actualidad pues que tanto en la tecnología, tanto en los caprichos de que nosotros muchas veces cometemos errores con ellos. Porque ahí está el padre complaciendo a su hijo en todo, que si con un coche, que si con un teléfono, que si con todo el gusto, con dinero, que es lo peor. Porque sabemos que desde temprana edad pues no debemos dejar a nuestros hijos con dinero. Porque eso es darles libertad para que ellos hagan lo que quieran en la calle. Y más con nuestros hijos dentro del pueblo del Señor. Porque nos da una enseñanza a nuestro Dios y nos dice allí en 2 Corintios 12, 14, que no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pero en el mundo muchas veces solemos acomodar esos consejos que nos da la Biblia en nuestra ignorancia a bienes materiales. Y se cree que nosotros como padres pues debemos trabajar para dejar a nuestros hijos riquezas en cuanto a lo material. Pero la Biblia nos habla de esos tesoros espirituales que nosotros somos responsables de atesorar con cada uno de ellos. Son tesoros que los llevan a llevar una vida sana, a llevar una vida agradable desde su niñez, desde su juventud delante de nuestro Dios. Y así pues nos ayuda y nos habla nuestro Dios de que las riquezas hacen mucho daño. Porque atraen amistades. Muchas veces nosotros vemos como cuando se le da gusto a un hijo, como cuando tiene algo que a los demás les agrada, que les gusta, ahí están ellos aferrar, ahí mismo se les acercan porque tienen dinero, porque tienen un coche, porque tienen algo que les llama la atención. Y lo que hacen esas amistades es dañar la fe que haya en cada uno de ellos. Muchas veces vemos niños jóvenes sanos y muchas veces cuántos errores no han cometido por un amigo, cuántos errores no han cometido por andar en la calle. Pero muchas veces los padres somos culpables de esa libertad, de esa misma libertad que los hijos, que los hijos toman. Sí, muy interesante lo que nuestra hermana Fernanda nos decía. De que hay veces nosotros como padres le damos de todo a nuestros hijos y hay veces los hijos se portan mal o son rebeldes y todo y pensamos que en darle todo ellos van a cambiar. Y nosotros como padres estamos cayendo en un error. La Biblia nos habla acerca de una parábola del hijo pródigo en el cual viene este hombre tenía dos hijos y el menor le dijo padre dame lo que me pertenece. Aquel padre viendo que su hijo se lo pedía, ¿qué hizo? Se lo dio. Le dio su parte, vino en un tiempo a aquel chico y se fue de su casa y allá fue a gastar su dinero, a gastar su herencia que su padre le había dado. Dice la palabra de nuestro Dios que hubo un tiempo donde él ya no tenía nada y allá pidió y allá venía él y estaba ya dándole comida a los cerdos y él tenía hambre y dijo mira yo estoy aquí en este lugar, estoy deseando y allá en mi padre los jornaleros tienen comida, tienen de todo y yo ¿qué he hecho? Le diré a mi padre, padre he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. ¿Qué hizo aquel padre? Aparentemente le dio lo que su hijo se merecía, pero ¿qué hizo aquello que le dio a su hijo? La herencia que el padre le sirvió ¿para qué? Para apartarlo de su lado y para que viviera perdidamente aquel chico me imagino que andaba y como nos decía nuestra hermana Fernanda, sin duda cuando él tenía todo el dinero que su padre le había dado, tenía amigos, tenía allá con quién estar, pero cuando se vio en un momento que ya no lo tenía, que no tenía nada, ¿qué hicieron sus amigos? Lo dejaron a un lado y vemos que como nos decía nuestra hermana, el primer peligro que debemos de cuidar nuestros hijos somos nosotros, porque hay veces pensamos que le va a servir para bien, pero no le sirve para bien, porque lo que a veces le damos a nuestros hijos terminan perjudicándoles seriamente, mucho de la riqueza que les proporcionamos comienza a emplearlos para satisfacer sus pasiones o sus deseos, me imagino que aquel chico no andaba en buen camino, porque cuando andamos en buen camino, Dios nos ayuda, pero cuando dejamos de lado las cosas de nuestro Dios, ahí venimos y no pensamos en qué va a pasar después, sino que en el momento, como en vez que los padres se esmeren en dejar, como nos decía nuestra hermana Fernanda, hay veces nosotros pensamos como padres que un coche, un terreno, dinero, X cosa le va a servir para bien, no, le sirven para no atesorar las cosas, pero nos decía primeramente tenemos que dejarle a nuestros hijos lo espiritual, porque esas son las cosas que permanecen, las cosas materiales, terrenales, qué es lo que pasa, llega un momento donde ya se acaban, pero nuestro Dios quiere que nosotros le enseñemos primeramente lo espiritual, hay veces viene el padre y la madre, trabajan y no tienen tanto tiempo, o si tienen un tiempo en que lo emplean, en salir a divertirse, en salir y ya buscan a una persona para que se quede con sus hijos y ya está, dónde está el tiempo de calidad, no el tiempo de cantidad, el tiempo de calidad que le debemos de emplear a nuestros hijos, cuántas veces ha llegado a la casa y hay veces el hijo quiere contarte algo y tú, no hijo mira, no tengo tiempo, pero te hablan tus amigos y tú ya vas con ellos, pero eso es lo que quiere nuestro Dios, que le dediquemos tiempo de calidad a nuestros hijos, preguntarle hijo cómo te fue en tu escuela, hijo qué hiciste esa hora, el hijo qué es lo que hace, atesora esos momentos, atesora esos instantes que tú le has dado a tu hijo para dedicarle y decirle hijo, mira qué bien, qué orgullosa me siento de ti, porque has salido adelante, porque te has portado bien, esas palabras llenan a que un teléfono nuevo, a que dinero, a que coches, eso es lo que quiere nuestro Dios, que apreciemos siempre las cosas que nos da, que nosotros le demos a nuestros hijos, el Señor dice que los padres deben de saber dar buenas dávidas a sus hijos. Gracias, Señor, así es. Entonces estamos viendo algo muy importante, decía el Señor Jesucristo, la riqueza del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, hay algo que nosotros podemos darle mejor a nuestros hijos, es lo que están expresando nuestras hermanas en esta hermosa mañana, hablando acerca del cuidado de los padres hacia los hijos. En este primer bloque hemos visto ese punto, hay una herencia mejor que como padres podemos darle a nuestros hijos. Pero vamos a seguir detallando estas hermosas cosas para edificación de todos aquellos que nos oyen. Vamos a hacer una pausa, recuerda tu opinión para nosotros es muy importante, puedes hacérnosla llegar a través del número habitual de cabina 92896-1152 o mandarnos tu mensaje en WhatsApp al 618-783-574 o déjanoslo en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Vamos en esta hermosa mañana a escuchar otra alabanza y en breve estamos con todos ustedes. Vamos en esta hermosa mañana a escuchar otra alabanza y en breve estamos con todos ustedes. Vamos en esta hermosa mañana a escuchar otra alabanza y en breve estamos con todos ustedes. Vamos en esta hermosa mañana a escuchar otra alabanza y en breve estamos con todos ustedes. Vamos en esta hermosa mañana a escuchar otra alabanza y en breve estamos con todos ustedes. Vamos en esta hermosa mañana a escuchar otra alabanza y en breve estamos con todos ustedes. Vamos en esta hermosa mañana a escuchar otra alabanza y en breve estamos con todos ustedes. Vamos en esta hermosa mañana a escuchar otra alabanza y en breve estamos con todos ustedes. Vamos en esta hermosa mañana a escuchar otra alabanza y en breve estamos con todos ustedes. Vamos en esta hermosa mañana a escuchar otra alabanza y en breve estamos con todos ustedes. Vamos en esta hermosa mañana a escuchar otra alabanza y en breve estamos con todos ustedes. Vamos en esta hermosa mañana a escuchar otra alabanza y en breve estamos con todos ustedes. aquí vamos en esta hermosa mañana a escuchar otra alabanza y en breve vamos a escuchar la entreguería para nada. y no desmayar jamás, porque tú serás y ayude en la adversidad. Siempre a su lado viviré confiado, su sombra de amor me dará valor para continuar y no desmayar jamás. No desmayar jamás, porque tú serás y ayude en la adversidad. La iglesia a la luz del mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Huya, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia a la luz del mundo en Lanzarote. Te esperamos. Estás escuchando el programa Hablando con la Verdad. Escúchanos todos los domingos de 8 a 9 de la mañana a través de este dial 93.6 Melodía Estéreo. Bueno, ya estamos aquí nuevamente en su programa Hablando con la Verdad. Tenemos algunas aportaciones, algunos mensajes que nos han llegado de Tulio Ortiz. Nos dice en un texto, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Recuerda tú también nos puedes mandar tus comentarios, tus sugerencias, tu aportación también al 618-783-574. También en Facebook nos lo puede dejar en Iglesia a la luz del mundo en Lanzarote. O al número habitual de cabina 928-96-1152. Hablando acerca a nosotros en esta mañana de el cuidado de los padres hacia los hijos. Dice el Señor, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6.5 al 7. Hablando acerca, verdad, de la herencia que es lo que los padres le pueden dejar a los hijos. Yo creo que lo que están hablando mis hermanas es mayormente esa instrucción, verdad, espiritual, que es la mejor heredad que un padre puede dar a sus hijos. Pero bueno, cedemos los micrófonos aquí a nuestras hermanas que están platicando de este tema tan interesante, verdad, hermana Damaris. Sí, hermano. Tenemos allí un ejemplo del Rey David en Proverbios 3, perdón, Proverbios 4, 3 al 27. Y dice así para la hora de la gloria del Señor. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Amala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere. Sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Así es hermano, vemos como enfatizamos en el versículo 7, en el consejo que habla el rey Salomón que le daba a su padre, el rey David. Decía sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Nunca le dijo, hijo preocúpate por trabajar, por tener esto. No es que sea malo, queremos hacer esa, enfatizar en eso. No es que sea malo, pero sabemos que las cosas materiales son las perecederas y que ante todo, ante todo, el rey David educaba al rey Salomón para que primero adquiriera las no perecederas, que son las cosas espirituales, las del corazón. Muy interesante lo que nuestra hermana nos decía, como el rey David inculcaba esas hermosas bendiciones a su hijo Salomón, adquirir sabiduría. ¿Por qué? Me imagino que como él tenía tantas cosas y así sabía que esas cosas en algún tiempo iban a perecer. Y no le dijo, como decía nuestra hermana, mira, apréndete cómo gobernar, mira, ve y ve a estudiar y todo, y de esa manera vas a poder tratar a las personas. Y que esto y que lo otro no, le dijo, adquieres sabiduría porque esas te harán grande. Y nos dice la palabra de nuestro Dios en la historia, como antes de dormir el rey David llamaba a su hijo y le daba aquellas bendiciones. Y le decía cómo tenía que hacer, pero ante todo, que tenía que buscar las cosas de Dios. Y así lo hizo él. Y dice la historia que cuando allá el rey Salomón venía él y estaba presentando lo causto, dice que se le apareció en Dios y le dijo, mira, ¿qué es lo que quieres tú? Te lo voy a dar todo. Y aquel hombre sabio, ¿qué fue lo que le pidió a nuestro Dios? Le pidió sabiduría y le decía, mira, pero tú por qué me pides eso, por qué no me pides la vida de tus enemigos, por qué no me pides riquezas. Y ya vino y ya le empezó a decir por qué no le pedía y ahí le empezó a desglosar las cosas, pero no, él hizo caso a los consejos que les daba su padre. Sí, yo me pongo a imaginar, sin duda, el rey David destinaba un tiempo para aconsejar a sus hijos, destinaba un tiempo para darle las cosas que le iban a hacer grande. Y dice la palabra de nuestro Dios que no hubo hombre más sabio como el rey Salomón. Y vemos cómo nuestro Dios, aún en eso, le dio todo lo que él no pidió, tuvo riquezas, tuvo fama y tuvo todo. ¿Por qué? Porque le pidió lo que lo iba a hacer más grande, que era la sabiduría. Amén, así es. Sigue diciendo allí en el versículo 10, Oye hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos. También sigue diciendo para aquellos que quieran buscarlo, en Proverbios 8 del 10 al 11 dice, Recibir mi enseñanza y no plata y ciencias antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Como decía nuestra hermana, no estamos diciendo que sea malo dejarles algún beneficio económico, pero primero tenemos que dotarlos de la riqueza espiritual, para que la material no termine por destruir sus sentimientos buenos. Muy buena la enseñanza y lo que nuestras hermanas nos decían, de que adquirir a nuestros hijos de aquella sabiduría, adquirir a nuestros hijos de aquellas cosas en las cuales no son perecederas, sino que son en toda su vida. Porque si tú le enseñas a tu hijo a ser un hombre de bien, una mujer de bien, que aprecie todo lo que tú le das, que valore aquellas cosas, porque como el rey David me imagino que le podía dar todo a sus hijos, y ellos no iban a tener ninguna escasez cuando ellos estuvieran, pero qué iba a pasar cuando él ya no estuviera, pero qué iba a pasar cuando ya no estuviera la instrucción del padre o de la madre, aquellos hijos no iban a poderse valer por sí mismos. ¿Por qué? Porque siempre los está respaldando, porque les estamos enseñando a tener las cosas de la manera más fácil, pero si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a valorar aquellas cosas, ¿qué va a pasar cuando tú no estés a aquel hijo, aquella hija? Va a ser un buen ejemplo para toda su vida. Va a tener buenos consejos, va a tener una vida muy agradable delante de los hombres y principalmente delante de nuestro Dios. Por eso es esa hermosa enseñanza que tenemos el día de ahora, ¿para qué? Para poder instruir a nuestros hijos. También está nuestra hermana Angélica. Como decía nuestra hermana, son varios puntos los que estamos tomando, pero entre ellos destacamos dos. Uno era de los peligros que uno como padre pueda dejarles a nuestros hijos. Otro punto que vamos a tomar es las malas amistades. Vemos que tristemente la juventud se ve involucrada en muchos problemas, en muchas cosas, muchas veces no porque sean malos jóvenes, no porque tengan una mala enseñanza, sino también porque se dejan influenciar por sus amistades, se dejan influenciar por aquellos que no tienen una buena enseñanza, sino que han vivido su vida de una manera desordenada y han estado tal vez los padres tratando de enseñarles, pero ellos pues han hecho sus oídos sordos. Veíamos en Proverbios 1, el consejo que nos daba nuestro Dios, que nos dejaba escrito, a partir del 8, dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, el texto que leía antes nuestro hermano, que seguía diciendo, Y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Y nos dice en el 15, Hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas. ¿Por qué nos dejan estos consejos escritos en la Biblia? Porque el Señor quiere que tengamos esos consejos en nuestro conocimiento, porque sabe, sabe mejor que nadie que hay en los corazones de ciertas gentes. Sabe que nosotros mismos, nosotros mismos somos conscientes y vemos cómo está la juventud hoy en día, cómo está el mundo de pervertido, cómo están los jóvenes solamente piensan en fiestas, en salidas, piensan en las cosas materiales, en si tener un buen cuerpo, en tener la cara no sé cómo, solamente piensan en no material, pero todo eso es perecedero, nos decía nuestra hermana, todo eso, y llegan desafortunadamente por dejarse llevar por las vanidades de este mundo, llegan y se dejan manipular por las amistades y como nos decía, nos tomamos el ejemplo del Rey David, que trataba de inculcarle a sus hijos lo de Dios, que tuvieran siempre a Dios sobre todas las cosas, que tuvieran sabiduría antes de cualquier cosa, y si seguimos tomando el ejemplo del Rey David, pues vemos también allí en Segunda de Samuel, para aquellos que estén tomando las Sagradas Escrituras, y quieran constatar lo que estamos leyendo, lo que estamos diciendo, en Segunda de Samuel, capítulo 13, desde el versículo 3 en adelante, habla de Amón y Tamar, Amón era también hijo del Rey David, y vemos que a pesar de que tuvo la misma enseñanza que su hermano Salomón, a pesar de que tuvo los consejos de su padre, pues que hizo él, se dejó llevar por las malas amistades, se dejó inculcar de su amigo, que no solamente era su amigo, era su primo, y aún así que hizo, le falló, aún así él le dio un consejo que no era de parte de Dios, ahí nos habla, dice el título Amón y Tamar, porque decía que en Amón había un deseo que no era de Dios, y decía que a él le gustaba a Tamar siendo su hermana, siendo su hermana, él decía que él se sentía pues atraído, que le gustaba, y que le dijo este hombre, ese pues un mal hombre, le dijo que la engañara, que se hiciera el enfermo, y que se metiera en su cama, como que no se podía ni mover, y le pidiera a su padre, al rey David, que se la llevara, que la llevara a su alcoba, para que ella le diera de comer, su padre creyendo que en su hijo había un buen corazón, por lo que él le había inculcado, nunca se imaginó que se fuera a dejar llevar por las amistades, y le permitió que su hija fuera y lo cuidara, pero vemos que en el corazón de Amón estaba otro pensamiento, estaba otro deseo, y era engañarla, y dañarle, dañar a su hermana en ese momento, y meterla en la cama con él, ¿por qué? por dejarse, tal vez si no le hubiera llegado ese consejo, de su amigo, de hacerse pasar por enfermo, y todo eso, pues sí, estaba eso en su corazón, pero tal vez podía haber venido, no había, exacto, no hubiera llegado ese pensamiento al acto, no hubiera llegado a más, sino que si hubiera venido otro, no, pues habla con tu padre, mira, pídele consejo, el rey David era sabio, y le podía haber aconsejado, que era lo correcto, que era lo que tenía que hacer, porque vemos que eso está malo, delante de nuestro Dios, es aborrecible, delante de nuestro Dios, que muchos piensan, que en el antiguo testamento, todo habla, y que todo era permitido, y vemos que el mundo piensa, no, es que en el antiguo testamento, solamente se lee, que si los padres con las hijas, que si los, no, 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 aún en el antiguo testamento, nos enseña, que eso era aborrecible, delante, que son actos, despreciados, delante de nuestro Dios, y si lo queremos, y si quieren comprobarlo, también está en Levíticos, en Levíticos, capítulo 18, capítulo 18, en el, en el versículo 9, nos dice, para la honra y la gloria del Señor, dice, en su título, actos de inmoralidad, prohibidos, prohibido, es algo que el Señor, no aprueba, prohibido, es algo que, que no está bien hecho, porque, dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre, o hija de tu madre, nacida en casa, o nacida afuera, es decir, sea media hermana, o sea medio hermano, dice, su desnudez, no descubrirás, y más, y sigue diciendo, en, eh, tanto como, para los padres, con las hijas, las hijas, eh, con sus, eh, con sus hermanos, con sus primos, etcétera, todo eso, está mal visto, delante de Dios, aún así, eh, teniendo esa enseñanza, Amun cayó, cayó en el engaño, de su amigo, y no pudo resistir, esa tentación. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, en esta hermosa mañana, estaba escuchando usted, amigo, amiga, que nos escuchas, este hermoso tema, acerca del cuidado, de los hijos a los padres, y de los peligros, verdad, que pueden tener nuestros hijos, vamos a hacer una pequeña pausa, y en breve, estamos con todos ustedes, nuevamente, retomando, en nuestro último bloque, este importante tema, en breve, estamos con ustedes. Jesús, que tanto me ama, tengo a mi salvador, Cristo el Señor, lo que tuve dejé, todo por Cristo, y si yo le soy fiel, entraré a su mansión, y con él reinaré, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, que en el mundo no soy, soy de mi Cristo, su sangre del amor, y así me rescató, mi libro en Jesús. por el mundo, por el mundo vagué, sin esperanza, perdido en la maldad, haciendo el mal, pero Cristo Jesús, Dios me ha rescatado, siendo el hombre más vil, indigno de vivir, y así me amó, y así me rescató, Cristo me ama, Cristo me ama, que en el mundo no soy, soy de mi Cristo, su sangre derramó, y así me rescató, mi buen Jesús, mi Jesús. Iglesia a la luz del mundo, te invita a que nos visites a nuestras reuniones, que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde, y los domingos a las 10 de la mañana, estamos ubicados, en la calle Dr. Gómez Huya, número 78, Arrecife, Lanzarote, puedes contactarnos, al 928-839-897, búscanos en Facebook, como Iglesia a la luz del mundo, en Lanzarote, te esperamos. Cuando miro en el cielo, las estrellas que brillan, son tus ojos que ven. Tenemos también en esta hermosa mañana, la aportación de nuestro hermano, José Gaviria, que nos dice, nuestros hijos necesitan, que los alentemos, y que los animemos, y gran parte de esa responsabilidad, recae sobre los padres. Nos da un texto, Primera de Tesalonicenses 5.11, es necesario dedicarle tiempo también, para escucharlos, añade nuestro hermano. Porque aquí estás, cuando miro tu rostro. Y también a ti, querido oyente, te animamos a que nos des tu aportación, al 618-783574. Vamos en este tercer bloque de nuestro programa, en el cual ya vamos finalizando, este hermoso tema, del cuidado de los padres, hacia los hijos. ¿Qué podemos seguir aportando, acerca de este precioso tema? Ahora ya finalizando nuestro programa, un consejo que traemos para los padres, una pequeña aportación, y es lo que debemos saber, sobre nuestros hijos, qué hacen, a dónde van, quiénes son sus amigos. Como padres, debemos saber manejar, y conocer cada etapa de nuestros hijos. Una de las más preocupantes, es la adolescencia, etapa por la cual, dejan de ser niños, para convertirse en adultos jóvenes. En esta etapa, empezar a preocuparnos, qué hacen con su tiempo libre, en qué ocupan su tiempo, si hacen cosas de provecho, estar siempre pendientes de ellos, de, a veces, suelen encerrarse mucho tiempo, a veces suelen aislarse, estar siempre preocupados, de qué les pasa, preguntarles, indagar sobre sus cosas, a ver, también estar pendientes, de qué sitios frecuentan, ya empiezan ellos, a tener una autonomía, no, salir, a veces no pedir permiso, se creen ya, ya muy, muy adultos, para tomar ciertas decisiones, y estar nosotros también, como padres pendientes, dónde van, y qué hacen, en estos sitios, donde ellos suelen ir, preocuparnos también, quiénes son sus amigos, de dónde son, de dónde vienen, sin, sin empezar a hacer, tampoco, un estorbo, no, porque a veces solemos ser muy, muy estresantes con ellos, pero sí, estar nosotros al pendiente, con quién ocupan ellos su tiempo, con qué, qué cosas hacen, qué cosas conversan también, esto es muy importante, para nosotros saber, saber sobre nuestros hijos, también, los sitios, a veces, suelen engañarnos, a veces dicen, vamos a un sitio, resulta que, que van para otro, también estar muy pendiente, de estos pequeños detalles. Así es, como dice nuestra hermana, pues, es muy importante, nosotros como padres, analizar, dónde vamos, su hermana, pues, es aún joven, y recuerda, cuando estaba en el mundo, este, antes de entrar a la iglesia, verdad, cuando, se iba, muchas veces, influenciada, por las amistades, o tal vez, por, hasta el propio pensamiento, de uno, decía, más, pues, voy a tal sitio, cuando en realidad, iba para otro, cuando en realidad, tal vez, iba para alguna fiesta, o a verme con alguien, quién sabe, cuántas cosas, uno, hizo, alejados, verdad, de los consejos de Dios, dice nuestra hermana, debemos saber, qué hacen, a dónde van, quiénes son sus amigos, no creas, joven, que nos escuchas, ay, es que, lo quieren saber todo, porque son metidos, o porque son chismosos, no, es que uno como padre, se preocupa por sus hijos, yo tengo ahora mis propios hijos, y veo, de lo que me hablaba mi madre, de lo que hablaba mi padre, es una preocupación, que, uno sabe, uno ya ha vivido, y sabe lo que el mundo le brinda, muchas veces, los malos consejos, vámonos de fiesta, o a los hombres, golpea, tal vez hasta mata, roba, que, quién te está viendo, no va a pasar nada, nosotros vamos a estar allí, cuánta maldad, verdad, nos brinda este mundo. Sí es, hermano, pues vemos, cómo, cómo caemos, muchas veces, en el error, de, de creer, que nuestros hijos, deben de disfrutar su juventud, porque, ese es el pensamiento, de muchos padres, es que están jóvenes, y tienen que disfrutar, y que después de que disfruten, ya decidan cada uno su vida, pero, a veces analizamos, cuántos jóvenes no quedan, en ese momento, cuántos no se apagan en su juventud, en un accidente, por disfrutar, allí pierden, pierden la vida, pierden a sus hijos, así que, el consejo que nuestro Dios nos da, es que, primeramente, nosotros, como padres, debemos adquirir esa sabiduría, que viene de parte de nuestro Dios, y así, saberla inculcar, en cada uno de nuestros hijos. Muy bonito, el tema, en el cual hemos debatido, en esta hermosa mañana, el cuidado de los padres, a los hijos, algo muy importante, tienes que hacerte amigo, de tu hijo, no tienes que, solamente, como decía nuestra hermana, aplicarle, decirle, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no, es bonito platicar, es bonito, dialogar con ellos, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es, como dice nuestra hermana, conocerlos, saber sus amigos, invitarlos, si tú quieres conocer a tu amigo, hazle una merienda, hazle algo, y ya invita a tus amigos, y dialogas por ahí, con ellos, para saber, qué personas son, con qué personas son las que trata tu hijo, por qué, porque hay veces, en frente de tus padres, sos de una manera, pero cuando ya estás con tus amigos, te comportas de otra, pero qué bonito es, cuando aquel padre, le dedica tiempo a su hijo, pero qué bonito es, cuando aquel padre, sabe dónde está su hijo, sabe en qué pasos anda su hijo, pero qué feo es, que cuando le preguntas, mira, y tu hijo, dónde está, ah, mira, no sé, dice que salió con sus amigos, pero no ha venido, qué tristeza, ¿por qué? porque no sabes, en qué caminos anda tu hijo, pero por eso, viene la enseñanza, de nuestro Dios, de que primero, le enseñe las cosas espirituales, porque si tú le enseñas esas cosas, aquel hijo tendrá el temor de Dios, no el miedo a Dios, sino que el temor, porque el temor, te hace reflexionar, en que si lo que haces, es bueno, o si es malo, eso es lo que quiere el espíritu, de nuestro Dios, que le enseñemos a nuestros hijos, aquellas cosas buenas, porque yo me fijo, que cuando tienes un niño pequeño, aquel hijo viene, y te cuenta todo lo que hace, mira mamá, en el colegio, me fue de esta manera, me fue de la otra, y hay veces la mamá, y ahí, y llega un momento, donde te empieza, a fastidiar un poquito, porque el niño, te quiere contar, cada detalle, cada cosa, que lo hizo, pero si tú no le pones atención, cuando ya el niño, va al colegio, ya tú le preguntas, hijo, cómo te fue en la escuela, ah, muy bien mamá, ya no te cuenta, con aquel detalle, por qué, porque no tuviste el tiempo, de decirle, imagínate, cuando ya vaya a la universidad, o esté trabajando, ya no te va a contar nada, y que, y ahí empiezas, a perder la comunicación, con tu hijo, pero qué bonito es, dedicarle tiempo, ser amigo de ellos, y ser padre también, porque nunca, dejará la corrección, aun cuando usted es grande, siempre los padres, pueden corregir a sus hijos, en todo momento, porque esa es, aquella labor, que nuestro Dios, nos ha dado, porque nuestros hijos, son prestados, para que tú, los empieces a instruir, como lo, como veíamos, en el, en el ejemplo, el día de ahora, el rey Salomón, como fue instruido, con su padre, y aun, nuestro Dios, le añadió, más vida, más años, a su vida, y así, fue el hombre más sabio, y no ha habido, otro hombre más sabio, en la tierra, como él, por qué, porque supo valorar, los consejos, que su padre, el rey David, le dio, así que, te invito, a que reflexiones, porque nunca es tarde, para reflexionar, nunca es tarde, para remediar, para ser amigo, de tu hijo, que el Señor, te bendiga, y que, espero que este, este, mensaje, que te hemos traído, ahora, en la mañana, con nuestras hermanas, te haya servido, para bien, que sea el Señor, que te bendiga, y que te ayude, en todo momento. Son estrellas, que brillan, y que marcan, en el camino, a eternidad, les agradecemos, a nuestras hermanas, en esta hermosa mañana, por habernos, compartido, este hermoso tema, del cuidado, de los padres, hacia los hijos, saludamos, a todos aquellos, que nos escucharon, en esta hermosa mañana, que nos mandaron, sus mensajes, al 618-783-574, Julián Miranda, Freddy Escobar, José Gaviria, María Carmen, María del Carmen, en Tinajo, Tulio Ortiz, y todos aquellos, que también, en Facebook, nos han estado, escuchando, y mandando, sus comentarios, deseamos, que Dios les bendiga, nos despedimos, en esta hermosa mañana, y, primeramente Dios, el próximo domingo, si Dios nos concede, la vida, estaremos aquí, en su programa, Hablando con la Verdad, tu servidor, Emerson Ayón, se despide, deseando, que Dios sea con ustedes, en este hermoso domingo. La Iglesia La Luz del Mundo, te invita, a que nos visites, a nuestras reuniones, que se realizan, todos los días del año, a las 6 de la tarde, y los domingos, a las 10 de la mañana. Estamos ubicados, en la calle, Dr. Gómez Culla, número 78, Arrecife, Lanzarote, puedes contactarnos, al 928-839-897, búscanos en Facebook, como Iglesia La Luz del Mundo, en Lanzarote, te esperamos.